Música Ese verano en 2008, nunca imaginé conocer a la mujer de mi vida. Recuerdo ese día en el parque como si fuera ayer, contándote batallitas para impresionarte. Sabía que quería conocerte y que esa noche no terminara nunca. Desde entonces empezamos a escribirnos mensajes. No pasaba un solo día que no nos deseáramos buenas noches. Nos mandáramos un beso. Salíamos con los amigos y nos esperábamos a que se fueran todos para tener un rato para nosotros. Fue un verano de muchas emociones. Pero el verano terminó, los dos sabíamos que nos volveríamos a casa. Y en ese entonces, con solo 15 años, a 300 kilómetros de distancia, no sabíamos qué pasaría con nosotros. Recuerdo la despedida, solos en la calle. El último beso y abrazo. Pero al abrir la puerta para entrar a la comunidad, me di la vuelta, fui corriendo hasta ti y te di otro beso agarrándote fuerte. Quería que supieras que no terminaba allí. Un beso de despedida no me valía. Cada día, al llegar a casa, esperaba que estuvieras conectada para poder hablar contigo y seguir conociéndote. Se hacía muy duro tener que hablar desde un ordenador sin saber cuánto nos volveríamos a ver. Pero aún así, después de casi un mes, en 4 de octubre, te pedí salir. Y me dijiste que sí. No sabíamos ni cuándo ni cómo nos veríamos, pero sabíamos que queríamos estar juntos. Hacíamos lo posible para que nos llevaran a Cambrils los fines de semana y poder vernos. Y esperábamos el verano siguiente para poder estar juntos otra vez. A pesar de la distancia, crecíamos juntos. Y ésta nos enseñó que nuestro amor era tan grande como para amar con el corazón y no con los ojos. Recuerdo la primera vez que salimos a cenar, en la pizzería, con esas mariposas en el estómago, que por muchos reencuentros y despedidas que hubieran, nunca se iban. Al llegar a la mayoría de edad, te fuiste a estudiar a Cambrils. Y ya nos sacamos del carnet de conducir, así que ya podíamos vernos los fines de semana. Nos convertimos en amantes del cine. Fuimos a buscar a la Kira. Y podría escribir un libro con todo lo que pasamos juntos. Hasta que nos fuimos a vivir había. Al fin pasábamos el día a día juntos. Parecía un sueño después de tanto tiempo luchando para vernos. Ya podíamos levantarnos cada día uno al lado del otro. Nos convertimos en todo. Y cada día que pasaba, nuestro amor crecía. Siempre tan diferentes, en valores, en la forma de pensar y hacer las cosas. La pareja perfecta para aprender el uno del otro y crear la mejor versión de nosotros. Porque tener la pareja perfecta no significa tener los mismos gustos y todo en común. Significa aceptar las diferencias y amarse a pesar de ellas. Lo más importante es que estaré a tu lado apoyándote, ayudándote, haciéndote reír, haciéndote feliz toda mi vida. Porque me enamoré de ti y cada día ese amor crece. Y sé que a mi lado tengo a alguien que luchará conmigo para estar juntos hasta el final. Como decimos siempre, pase lo que pase. Es simple lo que quiero decirte. He decidido pasar el resto de mi vida a tu lado prometiéndote amor eterno. La firma de esa decisión es este anillo. La firma de esa decisión es este anillo. 1 1 2 2 3 4 4 5 Gracias.